Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Hoy os quiero hablar sobre algo que me ha llegado que es algo muy muy barato pero que me ha gustado mucho estoy hablando de este colgante y diréis bueno, esto es un colgante cualquiera, no, no, no es un colgante voy a sacarlo para afuera son unos auriculares que están muy muy bien, son bluetooth van con un enganche aquí atrás y la verdad es que para el precio que tienen, que son creo que 19 euros o 14 euros son una maravilla he encontrado los auriculares bluetooth prácticamente perfecto vamos con la intro y os cuento sobre estos auriculares ¿vale? La semana pasada me llegaron estos auriculares y bueno a mi me llegan aquí al canal muchos auriculares bluetooth, diademas y prácticamente casi muy rara vez pruebo unos auriculares y hago vídeo siempre suelo hacer un artículo para el canal porque le digo a la empresa que me has mandado que digo mira estos auriculares están bien pero no merecen la pena de hacer el proceso de grabar un vídeo edición y todo el rollo entonces le digo hago un artículo para la web y ya está cuando veáis unos auriculares en mi canal en el canal de vídeo es porque me han gustado mucho esto me gusta mucho y os voy a contar porque bueno voy a contar un poquito físicamente como son son están hechos de de plástico de caucho de son plasticosos pero tienen cosas que me gustan mucho a diferencia de otros auriculares si veis auriculares bluetooth youtube por cualquier review o por cualquier vídeo o sea vídeo o por cualquier página web o por cualquier link de compra os dais cuenta que son muy grandes aquí tienen como un enganche para tener toda toda la circuitería y todos los circuitos de cambiar de canción de micrófono y todo eso luego otra cosa que tiene es que como la de edema está aquí y el micrófono está aquí y a veces no se te escucha bien con el manos libres estos están muy muy bien porque tiene este pequeño colgante donde aquí está subir y bajar de volumen y el de pausa y el de contestar las llamadas también vale de dos toques avanzar la canción tres toques hacer retroceso la canción un toque separa el pause luego tienen como este pequeño imán que va aquí que esto va por detrás lo pondrías aquí iría por detrás para que no se te caiga y aquí tiene la carga para recargar el para hacerla cargar el los auriculares luego son súper súper pequeñitos o sea esto se mete en la oreja y te queda prácticamente metido porque hay otros auriculares que los metes en la oreja y te queda como sobresalido sobresale eso te queda prácticamente al ras que si por ejemplo estás durmiendo y estás en la almohada con el auricular puesto no te molesta al ser locos pues tiene algunas contrapartidas por ejemplo no vienen con una funda como están otras que vienen con una funda de piel no vienen con las típicas estos de silicona cambiables viene con una y es la que viene pero está bastante bien dura unas 5 horas y media de autonomía yo creo que 5 horas y media de música ininterrumpida está bastante bien hay otros que dicen pues tampoco dura tanto porque yo he tenido no mira yo de los que he tenido que pone que dura 6 horas 9 horas y tal al final me duran 5 o 6 horas este pone 6 y duda 5 horas y media o sea que está bastante bien bueno como siempre lo dejo en la descripción para quien lo quiera comprar en un enlace seguro otra cosa muy interesante al ponértelo por aquí atrás y y ponerte los cascos aquí atrás el el esto se queda aquí como un colgante tú te lo escondes y parece que es un colgante entonces cuando te llaman tienes un micrófono aquí que está muy bien hasta yo estaba pensando utilizarlo para la gente que tiene un canal de youtube y no tiene micrófono te escondes esto detrás lo incluyeces lo haces de paridad con tu móvil le das tu móvil a grabar en la grabación hablas y te dirás un micrófono que tiene un muy buen sonido porque el micrófono de la cámara de los de las cámaras de de vídeo el sonido suele ser bastante malo otra cosa que me gusta el tema de la paridad se hace se tiene una paridad bastante rápida para encenderlo tienes que pulsarlo y se enciende y para apagarlo darse al botón y se apaga unos segundos para que haga la paridad tienes que darle al botón para encender y dejarlo 4 segundos entonces se iluminaría las luces parpadería las luces y haría la sincronización una vez que ya se sincronice ya está siempre sincronizado o sea ya pasan 2 o 3 días y tú sacas tus cascos los enciendes normalmente enciendes el bluetooth de tu de tu smartphone y se sincronizaría automáticamente ya se ha hecho la sincronización que es la primera vez que tienes que hacerlo de los 4 segundos pero luego ya no tienes ningún problema ahora vamos con mi opinión y lo que me parecen a ver voy a hablar primero de lo malo lo que no me gusta es que cuando se te acaba la batería no te deja margen ves que te hace un pillido como que la batería se te va a acabar ya te hace un pillido como que la batería está a punto de acabarse y te dura un minuto más entonces no te da margen decirte bueno te dejo 10 minutos para que escuches una canción y tengas como un poquito de margen no no cuando te pita como que ya la batería está baja ya te queda como un minutillo al minuto ya entonces si te pilla en la calle y dices joder me ha pillado en la calle hombre si te pilla en la calle tú ya más o menos sabes que se te va a acabar pues ya llevas 5 horas y media escuchando música pero si se te ha olvidado cargarlo y dices tú me lo llevo y digo yo creo que me he quedado también una horita de música y no te acuerdas bien de lo que te queda de música cuando te pite para que se te acabe te das cuenta de que te queda un minutillo eso es lo que no me ha gustado lo que me gusta super livianos pesa muy poquito yo creo que de los cascos que he tenido bluetooth pesa muy poquito luego que tiene muy poquito recorrido o sea que no tiene una protuberancia grande entonces tú esto este es el L y este es el R si esto lo pones aquí se queda muy muy a ras se queda muy bien se queda muy bien metido aquí y no te molesta a la afuera lo del colgante tú esto todo te lo pones por detrás oye me hago ahora te lo pones por detrás y esto lo pongo por detrás bueno imagínate los que lo pongo los tengo puestos y el colgante es un colgante muy muy pequeño y claro el micrófono es mucho mejor y mucho más el sonido es mucho más nítido porque claro el micrófono te viene aquí directamente no es el micrófono que te viene aquí que tiene que llegar la voz aquí el micrófono es mucho mejor y probándolo llamadas de whatsapp y llamadas de teléfono me han dicho te escucho muy bien es como el típico manos libres aparte puedes ir por la calle si hay viento y ruido puedes ir así y vas hablando son manos libres muy muy buenos y en conclusión son unos auriculares que me han gustado bluetooth porque yo estoy a pedir con el típico cable que se te engancha que te enreda no es todo así y el móvil puedes tenerlo en una parte en casa por ejemplo lo puedes tener encima de la mesa y tú dando vueltas por casa o haciendo cualquier cosa de casa y escuchando música o escuchando un podcast pues esto es todo sobre los auriculares os dejo un enlace en la descripción para que hagáis una compra segura pero vale en 14 o 19 euros no me ha caído mucho caso pero sobre ese precio y ya sabéis a ver si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal y como os he practicado sigoos en facebook sigoos en twitter hasta luego